Presionar, este ya, este es Pichirro Morapa el 10 El servicio para casa, pasa por la banda derecha ya Como libre, este también Franche, va Franche, Franche, Franche Ya hace el gol La jugada fuera de contexto este Ah no, la jugada que ha hecho Campuzano Por aquí lo va a tener el Pacheco Por el cuadro, ah no, te voy a tener el pase Este es Pichirro Pichirro Bienvenidos a la transmisión De Ponce Ford Nos encontramos en el relámpago Salikor Pacheco aquí en el complejo deportivo Fútbol 7 se canta callado Se están enfrentando los equipos De Mali Timba versus Amigos de Evitarte El cuadro Rosa de Lima Sur Ya está ganando por la mínima diferencia 1 a 0 Ya como Rojas acaba el disparo de Viado Por poco Enganches en la transmisión Compartan el en vivo Ya lo gana el cuadro De Mali Timba Por 1 a 0 Va a salir tocando el cuadro De Lima este Falta Falta Indica Lalo Atrás Presión por parte de Pichirro Este es Alex Había falta Contra Alex Indica Hugo Balareso Toca el cuadro amigos de Evitarte Atención y maeste Los representantes de Evitarte Van por aquí ahora Este es Daniel Avanza Daniel Vas a abrir el juego Con la banda derecha Veremos La marca de Franche Va también Casas Para colaborar Chupo El pequeño Chupo Atrás el portero Campuzano Campu Este es el Chorri Cuando no hace la tarea Y escuchas Del compañero Un trabajo extraordinario La de llamar Cotopiño Increíble Valdeir Kakeo Desde atrás El portero de Maldy Timba A ver Que lo gana por la mínima Por ahora clasificando Maldy Timba A la siguiente fase Hoy nos quedamos A las últimas consecuencias Aquí en Cantacallao Abajo Iba Seguros Lalo Este es Daniel Falta 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 A la sexta falta Se ha ayudado Gente Atentos John de la aparición La va a matar un poquito Atrás El balón para Pichirro Morán La marca es de Chupo Va a presionar también por ahí Daniel Pichirro Atrás Frances Este es Giacomo Rojas John de la aparición Va el Chorri A presionar Este es Lalo También Chupo ahora Casas Giacomo Va el Chorri Va Pacheco a presionar Este ya Este es Pichirro Morán Va el 10 El servicio para casa Pasó por la banda derecha Ya como libre Está también Franche Va Franche 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 Yander Gol Gol De Yander Aparicio Marca el segundo Para Marley Timba Buena asociación Del cuadro Rosa Y acaba la primera mitad Si Acabó la primera mitad Acabó el primer tiempo Nos volvemos a encontrar Para el segundo tiempo Aquí En el complejo Fútbol 7 De Canta Callao Seguro Seguro Ya como Ha comenzado El segundo tiempo Si, si, si Ha comenzado El segundo tiempo Gente Y bueno Por orden De la organización Hay que decir Que solamente Se va a poder transmitir La primera mitad De los partidos Esto para Que la gente Pueda llegar Aquí al complejo Fútbol 7 Y puedan disfrutar De manera presencial Claro De manera presencial Los lindos partidos Que promete Salicor Y como ustedes Pueden ver Y como Claro Como ustedes pueden ver La figura Que trae Marley Timba También sea Sebastián Que ganó Y que clasificó Además de la buena comida Y la bebida Así que Nos enganchamos En el siguiente encuentro Pero este partido Lo vas a poder ver En las redes De Ponce Sport Porque también Está siendo grabado Un abrazo para todos Gracias por conectarse En la transmisión Vengan al complejo Deportivo Fútbol 7 De Canta Callao Es el relámpago Salicor Pacheco Un abrazo para todos Regresamos En unos instantes más Ahora sí Nos metemos de lleno Aquí en la transmisión Va por aquí El cuadro De Vitarte Se le iba el esférico A Saúl Pichirro Este es Alex Iba a cortar por ahí Bien La presencia De Giacomo Rojas Yonder Casas La experiencia De Casas Para darse la media vuelta Como Pedro En su casa Jugando Casas Increíble La calidad de Casas Toca para Franches Se fue la banda derecha Pasa Pichirro Abierto Espero por aquí A Paricio Se tome el tiempo Franches Jugando atrás Con su portero El Jair Cacqueo Este es Pichirro Morán El pase para Aparicio Vamos a ver Cómo define Aparicio El control Atrás para Casas Increíble Cuando uno es el mejor Así lo demuestra Obviamente Por ahí está Bien Cacqueo Lo va a buscar El Chorri Va Pacheco Este es Chupo Saca el disparo Otra vez Cacqueo Increíble En dos tiempos Cacqueo Respondiendo A favor de ese equipo Este es Giacomo Rojas Alexandro Magno Por esquivar Franches Yonder Gol Gol De Yonder 3 a 0 3 a 0 Lo gana Manly Timba Se va Alex Reingresa Daniel Daniel Va a ingresar Lobera Por Franches Franches Pide el cambio 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 Juega de atrás Chupo Va el cuadro De evitarte Que quiere el descuento Ah recuperaba Ah no te puedo creer El gol que vas a marcar Y va a ser un Out Context Out Of Context Una jugada fuera de contexto Ah no La jugada que he hecho Campuzano Va a salir por aquí El Chorri Va a Pacheco La pisa La conoce El Chorri Este es Chupo Y en eso Lobera Lo vemos en acción Este es Daniel La pisa del cuadro Amigos de evitarte Que cae por 3 a 0 A la marca Ahí va a colaborar Gato Que también Se mete al partido Dale Gato Este es el Chorri Pacheco Va a sacar el disparo El Chorri Ah por poco Aldair Gato Caqueo Largo el servicio De caqueo Por aquí va Lobera Veremos en acción Lobera La va a bajar Despecho Espectacular Aparicio Este es Gato Atrás Pichirro Morán Yonder Aparicio Pichirro Abierto Espera Ya como Rojas Espera Por aquí Pichirro Lobera Para tener el servicio Y va a cortar Saúl Para amigos de evitarte Por aquí Por aquí va Ya como Caqueo No había nadie Por el sector La pelota Fuera del campo Se la van a dejar A Pacheco Por el Chorri Atrás Ese con el portero Campuzano Va Saúl Tomándole frico Para Lalo Atrás Campuzano Va Campuzano El servicio El servicio De Campuzano Por aquí lo va a tener El Pacheco Por el cuadro Ah no te puede creer El pase Este es Daniel En ofensiva Daniel Para los amigos De evitarte Atrás Pacheco Cortaba Pichirro Por aquí va Ya como Rojas Perdón La aguanta un poquito Ya como En solitario Pacheco Haciendo el esfuerzo En ofensiva Tanto también En la saga El Chorri Para los amigos De evitarte Ya como pasó bien Ya como Ante la marca De Chupo Por aquí va Gato Ya como Creo que el servicio Pudo haber sido mejor Si Gato Eras tú Gato Iba fuerte Lo ver abajo Lalo iba en ofensiva Va a ingresar Chevas En unos instantes más Por Pichirro Morán Se viene un cambio En el equipo de Mali Timba Aparicio A la marca Va Saúl Sale bien De la fricción A París Y va por aquí Van a Pichirro Morán Espera Gato Para la devolución Gato Por aquí está Yonder Gol Haktrick Gol No te lleve la pelota Porque si no Nos quedamos Sin campeonato 4 4 a 0 Por aquí va Pacheco Va a ser individual Pacheco Quería hacer El autopase Bueno se acabó el partido Un saludo para Un saludo para Chevas Un saludo para Chevas Que bueno Este No tocó la pelota Chevas Pero bueno Listo gente Ha ganado Mali Timba Y clasifica la siguiente fase